de entre las muchas bellas actrices de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano el nombre de maría duval resplandece entre ellas actualmente tiene más de 84 años y 84 y se puede dar el lujo de decir que hizo una brillante carrera artística originaria de santiago de querétaro querétaro nazaría como maría de usuaje ortiz en el 37 proveniente de una familia artística hermana de josé antonio duval padre de consuelo duval maría duval quien en sus inicios también cantaba sería catalogada como una de las estrellas más hermosas y solicitadas de los años 60 durante toda su vida artística y fuera de ella siempre mantuvo una vida privada personal muy hermética pero cuando tenía 27 años y para evitar que la prensa tanto la persiguiera mencionó sin dar muchos detalles que tenía una hija literalmente lo dijo así en mi vida personal he tenido momentos tristes desagradables y prefiero no acordarme de ellos de una cosa si estoy contenta feliz de que en mi vida no hayan corrido tragedias ojalá que dios conserve así mi vida pero cuáles eran aquellos momentos cuáles eran aquellas tristezas desagradables que en aquel momento era prácticamente imposible para una mujer tan famosa rica bella como lo era maría duval esta gran actriz siempre presumió que pudo dedicarse profesionalmente en su vida a hacer lo que más le gustaba desde su adolescencia como actuar cantar y bailar y además pudo ganar mucho dinero gracias a ese trabajo que ella no lo veía como un trabajo sino en ocasiones como diversión debutaría en los años 50 en la película melodías inolvidables junto a marielena márquez y enrique rambal luego llegaron otras como del suelo no pasó junto a alberto martínez el resortes del suelo no pasó gracias a su talento y belleza continuó filmando película tras películas como el raffles o la vida de agustín lara o la vida de agustín lara flor de canela melodías inolvidables 800 leguas por el amazonas o la jangada dos hijos desobedientes cuando regresen mamá cuando regresen mamá remolino jóvenes y bellas las mujeres vampiro ruletero a toda marcha de gallos y dos gallinas los parranderos tres palomas alborotadas o el amor llegó a jalisco el bello jalisco barridos y regados o como olvidar la película juan guerrero o tres muchachas del hermoso jalisco o películas como la otra mujer donde actuó como alicia junto a mauricio garcés aquella película de 72 también en series televisivas como la voz de la tierra o su fugaz aparición en la telenovela de 1995 maría jose hoy a sus más de 84 años de edad maría du sauge ortiz es una mujer que ha escrito su nombre con letras doradas en el mundo de la actuación y en el mundo de la música sin embargo una vida completamente hermética privada al máximo ha opacado ese brillo natural que toda estrella famosa destella así que si quieres saber más de maría duval la hermosa actriz te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007RNvideos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas esas que tanto quiero y sé que ellas me quieren a mí y 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 nacida como maría du sauge ortiz de ascendencia francesa por lo deduz auge pero el mundo entero la conocería como maría duval Había nacido en Querétaro Pero vivió varios años en Guanajuato De su familia se sabe poco Solo de su hermano José Antonio Duval Que fue cantante Y tía de Consuelo Duval No tenía ni 20 años A mediados de los años 50 Y ya aparecía en películas Como Del suelo no paso O Tres palomas alborotadas O El amor llegó a Jalisco O quizá Una de sus películas Más recordadas sería En El Santo Versus Compartió cámaras Junto a Resortes Y El Piporro Lo mismo que con otros comediantes Como Viruti Capulina Pero además de eso La propia María Duval Fue estrella de algunas comedias Bastante conocidas en aquella época Como Ruletero A toda marcha Barridos y regados Y cada quien Su lucha Así como la recordada Cigüeña distraída A medida que iban pasando Los años María Duval Se iba consagrando Más y más En el mundo del cine De pronto le propondrían Que cantara Oye María Si has sido Protagonista de películas De dramas Y comedias No sería raro Que también cantaras Boleros O rancheras Y también llegaría Y también llegaría Al mundo de la música De esa manera Aparecería en programas En la televisión Cantando boleros Y también grabaría discos Como Todo y nada De los cuales Se desprendieron Muchos sencillos Como tú me acostumbraste Canciones que fueron Producidas y difundidas Por discos Perles Y que fueron Muy populares Alrededor de los años 60 Si 60 También grabó Acompañada de mariachis Todo un espectáculo Combinaba Las mil maravillas La profesión De actriz Y la de cantante Y en algunas ocasiones Apareció en películas Cantando Ejemplos de esto Puede encontrarse En cintas como Las alteñitas O los barandales Del puente Donde cantó Con Rosina Navarro O como En un madrigal Donde cantó Con la misma Rosina de nuevo Y también Con Marco Antonio Muñiz Sin embargo A partir de los años 70 Su carrera artística Empezó a mermar Filmaría Pepito Y la lámpara Maravillosa En el 72 Con Chabelo Y ese mismo año Actuaría En la otra mujer Película Que rodó Al lado De Mauricio Garcés Luego de eso Prácticamente Desapareció Del medio Del medio Artístico Aparecería Una década Después En los 80 A sus inicios Más exactamente En 1982 En una producción Televisiva Como La Voz De la Tierra Y 13 años Después Casi 14 En la novela María José De 1995 Sería su última Aparición En público En una telenovela Ante su público Sin embargo La vida de María Duval Siempre estuvo Opacada Por el misterio Y porque Nunca se le conoció Pareja alguna Masculina Solo se supo Que en 1961 Ella misma Confesó Que tenía una hija Y diría Unas palabras Aunque nadie Conoce Cual era su fondo Si dejó Mucho de entrever Diciendo Que en su vida Personal Había tenido Momentos Tristes Desagradables Y prefiero No acordarme De ellos Ella cree Que no puede Ser feliz Constantemente Siempre hay problemas Y penalidades Que la intranquilizaron El resto De su vida Hoy en día Ha afirmado Que es feliz Por lo que Ha logrado En su carrera Por la salud De su familia Por tener Más de 84 años Por la tranquilidad Y estabilidad Económica Que alcanzó No puede Quejarse Aunque a ciencia Cierta No sabemos Cuáles han sido Esas penalidades De ella De María Duval Sabemos que tiene Una vida privada Muy privada Que tiene Una hija Y creemos Que tiene Muchos nietos De lo demás Sabemos poco ¿Por qué no se casó ¿Por qué no se casó Nunca? Quizá algún día Lo sabremos De boca De su sobrina Consuelo Pero mientras Seguirá siendo Un misterio Como el misterio De su apellido Du Sao Ge Y el cambio Por Duval Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas No se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas No necesitar No necesites No necesites Y dar like Incluir